¡Suscríbete al canal! Empezó a entender que el equipo argentino necesita, necesitan de ellos, aliento. ¿Qué pensás de Ríos? De Ríos es como jugador, un talento único. Un talento único, me hace acordar mucho la época de un amigo, de John McEnroe. Y tiene eso lo que necesitan ser los números uno del mundo, fríos en los momentos importantes. Ahora dos preguntas sobre Vilas. Contame tu amistad con Vilas y después comparame a Guillermo Vilas con Marcelo Chino Ríos. ¿Por dónde empezamos? Por tu amistad con Vilas que es más importante. La alta competencia nos llevó a nosotros a pelearnos. Después empezó este circuito y nos peleamos en el primer partido. Ahí nos pusimos café por medio, él me dijo todo lo que me tenía que decir, yo le comenté todo lo que le tenía que decir y bueno, y hoy realmente vivimos momentos lindos, agradables. Con lo que vos me dijiste de Ríos y Vilas, no se puede comparar, Iván. Este es un chico de 21 años que recién llega. Vilas ha ganado 63 torneos, ha ganado no sé cuántos Grand Slabs, no sé cuántos Masters. Uno es el número uno del mundo. Y el otro fue el mejor jugador americano. No, no, lo de Vilas es algo extraordinario. Ojo, lo de Ríos también, ¿eh? Pero como te digo, no se pueden comparar. Cuando termine la carrera Ríos, ahí, bueno, pero por ahora no podemos ni empezar a hablar.